De nueva cuenta, las altas temperaturas del verano y las recientes lluvias han puesto en evidencia una vez más las deficiencias en drenaje sanitario que municipios como Ahome y Guasave tienen desde ya hace más de 30 años. En el caso de Guasave, la prioridad del actual gobierno ha sido la renovación del drenaje sanitario. Sin embargo, esta será una tarea que heredarán las siguientes administraciones. Cabe señalar que en los últimos tres años se han invertido cerca de 231 millones de pesos en aproximadamente 24 kilómetros de tubería de drenaje en sectores como la Colonia Centro, Ypis, Tierra y Libertad, 6 de enero, 24 de febrero y Fraccionamiento Margaritas. No obstante, también se están llevando a cabo obras prioritarias en colonias como la 24 de febrero, Adolfo Ruiz Cortines y la Trinidad, en donde se invierten 12 millones 441 mil 72 pesos. Sin embargo, muchas de las colonias y fraccionamientos en los que por años se han presentado estas deficiencias seguirán condenados en arreglárselas por su propia cuenta. Son totalmente colapsados. Nosotros hemos metido ya varios reportes a Jumapac y han venido, se drenan, traen el bactor, los drenan, pero pues es un problema que te resuelve dos, tres horas. Tengo un problema con los drenajes, se tapan los drenajes y se nos tapa por el baño. Por su parte, el alcalde Martín Ahumada Quintero aseguró que la Jumapac está trabajando actualmente en 27 obras de más de 10 millones de pesos antes de que culmine la administración. Sin embargo, las obras en materia de drenaje sanitario deberán seguir siendo prioridad por una o dos administraciones más. Son 27 obras de la Jumapac de gran impacto, sobre todo en el drenaje. Es una inversión esta recorrido que hacemos de más de 10 millones de pesos en problemas de drenaje. Por otra parte, en los mochis, fraccionamientos como el Chamizal tienen semanas con derrames de aguas residuales por las alcantarillas día y noche, una situación que la Jumapama no ha podido dar solución en semanas, así lo aseguran vecinos. Pues no aguantamos el olor, ahorita está haciendo demasiado calor y no, la verdad, no sale mucho el olor a drenar. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.